bienvenidos a The Geek Tower vamos a hacer una chica estilo anime pero con una técnica diferente y es que vamos a tomar varias referencias para construir una imagen final es decir esta imagen que están viendo ahorita la primera chica va a ser nada más para la postura la segunda va a ser para conseguir algo del rostro o cabello y la final para la ropa este es un método que quiero compartir con ustedes para cuando anden un poco bloqueados y no sepan cómo crear un estilo no es una técnica única pero les puede ayudar a ser más creativos y sobre todo a esforzarse más y salir del área de confort de estar copiando una imagen y comenzar a crear nuestras propias ilustraciones este ejercicio nos va a ayudar a varias cosas tanto interpretar la postura por separado que es lo que estoy haciendo ahorita la ropa los pliegues de la ropa que es un tutorial que me han pedido mucho y bueno pues tratar de integrar todo pensar un poco más allá y van a ver que practicando con este estilo les va a ayudar bastante para mejorar el diseño de sus personajes o el dibujo en general porque pasa esto porque no nos estamos limitando a copiar sino que estamos interpretando para darle crear un concepto propio es decir que estamos tratando de ubicar cómo están colocadas las piernas pensar un poco más en 3d por ejemplo ya que vayamos a poner la ropa cuando tengamos el cuerpo ya completamente terminado pues iremos agregando la ropa poco a poco y tratando de adaptar los pliegues a esta misma ahora yo lo estoy trabajando con tres imágenes pero se puede trabajar con muchas más sobre todo cuando no tenemos una idea muy clara de cómo colocar la ropa ah bueno podemos buscar alguna imagen de referencia donde la ropa esté más o menos en cierto ángulo adaptarlo y después darle forma o adaptarla a la ropa a la que queremos la que queremos implementar en la ilustración vaya bien como vieron cuando comencé con este dibujo no me focalice para nada en detalle comencé en que lo sabía muy mal y eso era porque estaba enfocándome en lo que son los ángulos de las piernas brazos cadera únicamente en este apartado porque la postura es muy dinámica no suelo dibujar esa postura y traté de respetarla lo más posible así que enfocándome primero en los ángulos y ya en la segunda parte donde estoy haciendo el segundo boceto ya comienzo a reproporcionar y a darle forma a la anatomía general del personaje y por qué no exagerando adaptando un poco más la cadera acentuándola más pues estilizándola a un estilo más anime incluso la cabeza en un principio se veía muy chica después ya la hice más grande corrigiendo pequeños detalles pero bueno lo que quiero que entiendan es la importancia de observar y reinterpretar para poder entender qué es lo que estamos dibujando y nos va a servir de práctica no solamente para proporcionar sino para pensar en 3D y poder visualizar un poco más el personaje o lo que estemos dibujando y ver más allá de lo que tenemos ahí enfrente este sería el tip que les tengo para este video no estoy explicando meramente el proceso o dibujo una rayita aquí y luego le mides para acá y otra para allá nada en absoluto es tratar de entender qué es lo que traemos enfrente y reinterpretar y básicamente sería el tip de este dibujo espero les sirva y estén atentos porque se vienen más tutoriales ahora sí de técnicas de cómo dibujar cabello, cómo pintar, lava que ya está pendiente pero ya lo comencé a trabajar y se vienen muchos otros más si te gustó el contenido suscríbete al canal porque estoy subiendo contenido constantemente todas las semanas o procuro que sean todas las semanas por lo pronto yo me despido yo soy Grecos y esto es The Geek Tower tu canal de dibujo yo soy Grecos y esto es lo que hijos de aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias.